Bienvenidos. Gracias por participar de la lección de hoy. Este video es parte de una serie de 13 lecciones que te brindamos los divulgadores de nutrición del Food Trust. El Food Trust trabaja para garantizar que todos tengan acceso a alimentos nutritivos y asequibles de la información para tomar decisiones saludables. En esta serie cubriremos temas como cómo comprar en un mercado de agricultores, cómo gastar dinero en alimentos, cómo almacenar frutas y verduras, y más. Acompañamos cada dos semanas para compartir información nutricional de mi plato, así como consejos y trucos para comer alimentos más saludables en cada comida. Cada lección quincenal irá seguida de una receta con un ingrediente de temporada que puede encontrar en tu mercado de agricultores locales o en las bodegas. Conozco a nuestros educadores de nutrición, a quienes conocerán a través de nuestra lección. o demostraciones o demostraciones de recetas. Estamos felices de tenerte con nosotros. Música 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 Gracias de nuevo por estar con nosotros. Completen nuestra encuesta anónima al final de este video para que podamos obtener más información sobre quién estamos llegando y cómo servir mejor a nuestra audiencia. Esperamos que regrese para nuestra próxima lección. Hasta entonces. Música Música a las comidas saludables y deliciosas, sin importar dónde uno viva. Y también damos lecciones de nutrición usando MyPlate, que es la base de cada lección que estamos enseñando en la serie. Así que aquí hay un general descripción de las cosas que queremos saber mientras vemos las siguientes lecciones. Por un lado, Queremos notar que mitad de MyPlate son frutas y verduras. Las cosas se pueden ver un poco diferente de nuestros alimentos y hay muchas formas en las que podemos combinarlas para hacer nuestro plato un poco más llenos, nutritivo y delicioso. Mientras miramos las lecciones le vamos a dar algunas ideas sobre cómo podemos hacer que eso suceda. Aparte de que mitad de su plato sean frutas y verduras, queremos que por lo menos un poquito más de un cuarto sean los grupos de los granos. Estamos buscando seis onzas de granos todos los días y queremos que por lo menos la mitad sean granos integrales y ya la mitad pueden ser granos refinados. Los granos integrales son cosas como las avenas, el arroz integral, el quinoa, el pan integral. Son excelentes fuentes agradables que nos van a dar fibra. Tenga en cuenta que es realmente bueno para nuestro corazón. Entonces al elegir sus granos, haga la mitad granos enteros, lo que significa que tres de ellos sean granos integrales y vamos a tener un equilibrio con los granos que le gusten y ya los granos refinados que también prefiera. Ya aquí el grupo más pequeño, menos un cuarto, vienen siendo las proteínas. Al día también queremos seis onzas de proteínas. Queremos asegurarnos de mezclar cómo tenemos las proteínas en nuestros alimentos también. Hay proteínas de vegetal y proteínas de origen de animal. La proteína de animal es una buena fuente de hierro, es que es excelente para nuestro cuerpo, pero no aporta ninguna fibra. Donde la proteína de vegetal, el hierro es un poquito más difícil de degerir, pero sí nos está dando una buena fuente de fibra. Por eso es que queremos un buen equilibrio de ambos. Cuando se trata de la proteína de animal, queremos que esté al tamaño de la palma de su mano. Ya si es proteína de vegetal, entonces puede ser algo como un puño de la mano o una taza, como los frijoles. Sólo asegúrese de leer la etiqueta de información nutricional para ver qué es lo que le funciona para usted y los tamaños de la porción también. Ya el grupo que sigue viene siendo el grupo de lácteos. Queremos tres tazas de productos lácteos para obtener calcio. Al igual que las verduras de hoja verde, como el brócoli, la col rizada, se considera una verdura, pero también es en nuestro grupo del calcio. Podemos cubrir dos grupos de alimentos diferentes con sólo una verdura. Junto con los lácteos o el calcio, hay algunos alimentos que ahora lo están fortificando con calcio también. Así que si está consumiendo productos lácteos como el yogur, el queso o la leche, está recibiendo calcio. Si no le gustan los productos lácteos, entonces cosas como las verduras de hoja verde oscuro, la leche sin lácteos, y los productos fortificados están ya recibiendo ese calcio. Esta es una pequeña descripción general de MyPlate. Continúe viendo el resto de nuestras lecciones para aprender más sobre las cosas que vamos a estar enseñando y hablando. Hola, soy Juliana, una educadora de nutrición de Snapback for the Food Trust. Hoy vamos a hablar sobre las etiquetas de nutrición. ¿Qué información necesitas para encontrar la información que necesitamos sobre los alimentos que compramos en el supermercado? Sí, debemos mirar la etiqueta de nutrición. Cualquier alimento envasado que compre en el supermercado tendrá la etiqueta nutricional. Las etiquetas son muy importantes para tomar decisiones saludables. Veamos cómo leemos la etiqueta nutricional de este alimento. La primera información que desea ver es el tamaño de la porción. El tamaño de la porción es importante porque toda la información en la etiqueta se basa en el tamaño de la porción. Una vez que haya mirado el tamaño de la porción y sepa qué cantidad de alimento es una porción, la etiqueta nutricional le dirá todo lo que necesita saber sobre los nutrientes de este alimento. En la etiqueta verá cosas como cuántas calorías hay en cada porción, la cantidad de nutrientes que queremos limitar en nuestra dieta, como la cantidad de las grasas, grasas trans, colesterol, sodio y azúcar. También podemos ver la cantidad de los nutrientes buenos, nutrientes que queremos obtener todos los días como las proteínas, vitaminas, calcio y fibra. Entonces, ahora que podemos ver lo que hay en nuestros alimentos, ¿cómo sabemos lo que necesitamos comer en un día y cuánto deberíamos comer? Tengo aquí una avena. Vamos a ver la etiqueta nutricional de la avena. En una porción que es media taza hay 150 calorías, 3 gramos de grasa, no hay colesterol ni sodio, 27 gramos de carbohidratos, 4 gramos de fibra, 1 gramo de azúcar. Y en esta avena, algunos de los nutrientes que tenemos son hierro, potasio, fósforo y diemaína. Bueno, ahora que sabemos cuánto de todos los diferentes nutrientes hay en esta avena, ¿cómo sabemos cuánto deberíamos comer en un día? Bueno, ahí es donde entran las columnas de valor porcential diario. Puede mirar eso y le dirá qué porcentaje de nutrientes necesita en su día. Entonces, en esa etiqueta podemos ver que hay 4 gramos de fibra y esos 4 gramos constituyen en 13% de la fibra que necesita consumir todos los días. Para descubrir cómo usar el valor porcential diario para ayudarnos a comer comidas saludables y equilibradas todos los días, echemos un vistazo a la fibra nuevamente. Entonces, sabemos que una ración de esta avena tiene 4 gramos de fibra, que es el 13% de la fibra que necesitamos a lo largo del día. Entonces, si sabemos que comer una porción de avena en el desayuno nos dará el 13% de fibra que necesitamos durante el día, entonces sabemos que tenemos que obtener el 87% restante de otros alimentos que comemos durante el resto del día. Entonces, cuando leemos la etiqueta nutricional y prestamos atención al porcentual diario, podemos asegurarnos que estamos obteniendo todos los nutrientes que necesitamos al día, 100%. Gracias por ver este video. Hasta luego. Gracias por ver la lección de hoy. Vamos a repasar los puntos de la lección. Las etiquetas de información nutricional son nuestras guías cuando hacemos compras y aprendemos sobre nuestros alimentos. Algunas cosas importantes antes de comprar o comer algo es saber la porción y los nutrientes que nos está dando. Puede ver cuáles los grupos debemos evitar, como las grasas saturadas y azúcares añadidos, y buscar los grupos de la fibra y otros nutrientes. El pocetaje de valor diario es una buena forma de medir la cantidad de nutrientes que está recibiendo cada alimento que come. Es un buen guía para comparar diferentes meriendas y comidas. Gracias por regresar y ver la lección. Esperamos que regrese para la próxima lección. Gracias por ver el video.